Música Hola a todos chicos, yo soy Helen Lau Y yo soy Zendo y ya estamos aquí Aaaaaaah, tengo algo en la Aaaaaaah, en el cristal Elena, por favor Un panuelo, tengo aquí una mancha No puedo vivir así Límpiamela, por favor Límpiamela tú el cristal Cuidado, no me matas Dale un poquito más fuerte Y ya puedo ver otra vez Ya estamos listos en el episodio 9 de Efemeral Y recordad que la prota estaba Bastante hecha mierda Estaba mal, estábamos muy mal Porque Natsume está muy raro, le hemos contado Lo de la medicina y ha pasado ¿Qué está pasando? Es más, ahora la prota decide ir al bosque para hablar con Rain Que de ser así, Rain también se la habría estado Ocultando, si es que sabe algo, ¿no? No creo que Rain sepa algo Si supiese algo, no se lo ocultaría Eso esperemos, así que vamos a descubrirlo en el episodio número... ¡Nueve! ¿Nueve? Sí, cambiemos Mira, no hay vuelta al social que está Episodio 9 Traición ¡Oh no, Dios! Me voy a cago en la hostia, ¡no! ¡No! Al día siguiente falté a clases No me digas que nos traiciona, Diego Antes de que saliera la luna y todo se levantara Salí de mi habitación y me fui al bosque de la bruja Necesitaba saber que podía confiar en Natsume ¡En Noc! ¡Señora Rain! ¡Rain! ¡Click! ¿Quién me molesta a estas horas? Oh, eres tú Rain, yo... Tienes otro problema, ¿no? Vamos, entra Este capítulo huele a ficus desde hace kilómetros Vas a la escuela Alderick, ¿no? La escuela de tus sueños Ya lo sabías Sabes que las brujas tenemos nuestros contactos Bueno, aquí has venido Necesito que investigues algo ¿Investigar? ¿Qué cosa? Estoy muy, muy confundida Necesito que... Te pagaré lo que sea, Rain, pero por favor Oye, cálmate ¿Qué necesitas que investigue? Esto Le di un poco de la medicina que tomaba todos los días Rain lo miró con el ceño fruncido y luego me miró a mí ¿Qué sucede con esto? Esta medicación... Nos la da el gobierno para prevenir una infección zombie Ha sido fabricada por las sirenas Tal vez no sea nada, pero tengo un mal presentimiento ¿Por qué? Si lo supiera, no estaría aquí Rain, estoy enamorada de alguien No puedo decirte su raza, pero... Sabe algo de esta medicina y no quiere decírmelo No puedes confiar en él, ¿no? Quiero hacerlo, pero... Necesito confirmar esto Necesito saber que esta medicina no tiene nada de malo Supongo que él es una sirena también, ¿no? ¿Qué? ¿Estás atento o qué estás haciendo? Sí, estoy atento Ah, vale La sorpresa me hizo dar un salto ¿Por eso no quieres decir su raza? Las sirenas hombres están prohibidas Ah... Bueno, no tienes que decirme Lo entiendo ¿Sabes lo que le sucede a las sirenas varones, Rain? Ya te lo dije Las brujas tenemos muchos contactos y sabemos muchas cosas Entonces... Ahora no puedo continuar Tengo la sospecha de que los zombies vivimos menos tiempo que las otras razas por esta medicación ¿De verdad piensas eso? Me pidió que le diera un poco Dijo que quería usarla para algo Y nunca me dijo que le gustaba la jardinería Pero vi que tenía una planta en su habitación La flor estaba marchita Nos morimos, Rain Al lado de la flor había una taza La flor no parecía estar marchita por demasiada agua ni falta de riego No sé qué había en esa taza Pero tal vez estaba mi medicina Entiendo Pero, Gelem... Esto es para zombies Si mató a la planta tal vez sea porque no es adecuada para ella Además, incluso puedes estar equivocada Tal vez la flor estaba marchitándose naturalmente Pero... ¡Ayúdanos! ¿No estás convencida? Gelem, las sirenas, sin importar su género, tienen cosas muy curiosas en su interior Curiosas y oscuras Ah... Gelem, loo, Gelem, loo, no nos cambies el curso de la historia Celos, envidia, codicia Esos deseos no pueden ser ignorados No importa cuánto lo intenten A cambio de ese sufrimiento Se les ha dado la posición más alta en el sistema Incluso matan a sus hijos Qué bonito ¿A qué te refieres? Hablo de la forma en la que funciona tu mente Amas a alguien de una raza muy trágica Tal vez los resultados de mi investigación sean decepcionantes Tal vez pierdas a quien amas ¿Quieres saber la verdad a pesar de todo? Supe que la respuesta ya estaba allí Rain debía saber ya que la medicación hacía algo más No necesitaba investigar Yo sí quiero que lo sepas Tal vez lo supiera con toda certeza Pero yo ya lo había decidido Sí, quiero saberlo No podía estar con él si tenía dudas No podía hacerle eso Era como traicionarlo, necesitaba estar segura ¿Y yo? Entiendo Está bien Como regalo por haber logrado entrar a la escuela al Derek Lo investigaré gratis Me tomaré un tiempo ¿Puedes esperar? ¡No! Claro, no puedo regresar con las manos vacías Además, los dormitorios deben de estar cerrados ¿Sí? Asentí Bueno, Rain Dame respuestas Deseé que todo estuviera bien para que mi amor se mantuviera intacto Pues no Le recé a la luna No Dame música trágica Dame la pi... Regresé al dormitorio antes de que la puerta se cerrara Uy Qué tarde Corrí a mi habitación y encontré a Natsume esperándome Ush Sabía que te encontraría aquí ¿Qué haces aquí? Sabía que te encontraría aquí, mi amor Lo sabía Pedazo de jotín Sabía lo que harías Sabía que te encontraría aquí Pensé que te sorprendería No, por alguna razón lo sabía Podrías haberme seguido, pero no lo hiciste Eso fue una sorpresa ¿A qué te refieres con eso? ¿Has hecho algo malo? ¿Algo por lo que debí haberte seguido? Bueno, no lo sé Tal vez soy yo la que debí haberte seguido ¿Crees que he hecho algo? ¿Por qué me da toda la mala espina del mundo? Además con la música mala Ya El ambiente estaba muy tenso Natsume parecía nervioso Basta No he venido a pelear contigo Necesitamos hablar Me dejas pasar Está bien Hablemos Entramos a mi habitación Y Natsume se sentó sobre mi cama Me senté a su lado Pero guardando cierta distancia Natsume parecía preocupado Por mi comportamiento ¿Dónde has estado? Fui al bosque de la bruja A investigar algo ¿Investigar? No quiero tener que ocultar esto Así que te lo diré directamente Es sobre esa medicina Que tomamos los zombies La que dijiste Que no tenía efectos secundarios Los zombies vivimos Mucho menos que las demás razas ¿No? Yo misma empezaré a pudrirme En doscientos años En algunas ocasiones Me he preguntado Por qué esto solo nos pasa A los zombies Pero como nunca Me he importado mucho Las apariencias Supuse que no era tan importante No lo es ¿Cómo puedes decir eso? He descubierto que la medicación Acelera nuestro proceso De envejecimiento Era lo que dijimos chicos Y por eso vivimos tan poco tiempo Mentirosa No te miento Mi amiga la bruja Lo investigó por mi Es por eso Que no podemos vivir Más que un quinto de vida Lo sabías Natsume ¿Verdad? O al menos Lo sospechabas ¿Cierto? La flor La había regado Con mi medicina ¿No? Por eso se marchitó Natsume no dijo nada En cambio Desvió la mirada Uy ¿Por qué? ¿También me mentiste Cuando me dijiste Que me amabas? ¿Bromeabas? No No era mentira Sabía que esa medicina Me estaba matando lentamente ¿Por qué no me dijiste nada? Es porque Aunque acorte mi vida Si no la tomo Puedo infectar a otras personas Si ese es el caso Puedo regresar a mi aldea De zombies Nunca nadie la visita Podría vivir entre zombies Aislada del mundo No necesitaría tanto ¿De qué estás hablando? ¿Me dejarías? Claro No nos ha dicho nada Para que no nos vayamos Fijo Uy la madre que lo parió De todas formas Moriría mucho antes Que tú Natsume Da igual No da igual Es lo mismo De una forma u otra Nos separaría para siempre ¿Por qué no me lo dijiste? Me dijiste que no era importante ¿Por qué me has metido así? Era algo muy importante Bueno Te Te quería para mí Estoy flipando ¿Natsume? Empecé a sospechar Que algo iba mal La primera vez que me dijiste Que el gobierno No te daba esa medicina Muchas sirenas Se dedican a la política Ellas controlan el gobierno ¿Nunca te has preguntado Por qué todos los zombies Viven en comunidades aisladas? Incluso existiendo una medicina Que los hace inocuos Los zombies viven Encerrados en sus aldeas Bueno Segregación Envejecimiento Acelerado por envenenamiento Así hacen las cosas Las sirenas Deben estar celosas De la belleza De tu raza Que su belleza Fuera comparable Con la de la raza Más baja de todas Debió ser insultante Para ellas Por cierto Aquí me confundí yo Los zombies son siempre bonitos Lo pusieron ellos Por eso aceleran el envejecimiento De los zombies Y reducen su expectativa de vida Se han esforzado mucho Para que nadie sepa nada De los zombies Para que nadie note su belleza Supongo que lo poco Que tienen de conciencia Les impide matar A todos los zombies De una vez Al principio Tenía mis dudas Pero lo confirmé todo Cuando hice pruebas Con tu medicación ¿Tú ¿También quieres Que muera tan pronto Natsume? No Yo No quiero que mueras nunca Pero quiero que seas fea Así nadie querría Alejarte de mí Ahora eres increíblemente hermosa Un montón de bastardos Te miran Quiero matarlos a todos Están por todas partes También Shiba Nagi Otros estudiantes Algunas chicas también No me gusta Como te miran Erika y Olivia Las mataría Solo te quiero para mí Solo quiero que pronuncies Mi nombre ¿Y por eso me matas, cabrón? Si no fueras tan bella Los idiotas que solo se interesan Por tu aspecto Desaparecerían ¡Qué divertido! Entonces sí que vale la pena Morirme lo antes posible Te haría dejar de tomar La medicación Una vez que envejezca Si nadie te mire No me importaría Que me infectes Prefiero vivir La misma cantidad De tiempo que tú Viviremos solo Y alejados del mundo En un lugar pacífico Y entonces Serás totalmente mía Natsume Natsume ¿Cómo puedes pensar Que eso es el amor? ¿No te das cuenta De que piensas Igual que todas Esas sirenas A las que odias? Esas sirenas Manipulaban Y herían a los demás Para obtener Lo que querían Y a ti Con tal detenerme No te importa Lo que me sucediera ¿De verdad creías Que eso era amor verdadero? Rin dice Que si no tomo La medicación Mi vida será más larga Todos esos zombies Que se han suicidado Por temor a pudrirse Y todo por culpa De los malditos Celos de las sirenas Para los zombies La corrupción en la carne Llega tarde o temprano Y con ella el suicidio Pero si supieran esto Podrían tener la libertad De elegir Y yo Tenía miedo De morirme Y dejarte solo ¿Qué? Temía que te quedaras solo Después de mi muerte Y que te enamoraras De alguien más ¿De qué estás hablando? Era una posibilidad Tu vida es mucho más larga Que la mía Y la gente cambia de opinión Pero si estabas determinado A hacer que deje De tomar mi medicina Una vez que me volviera vieja Yo hubiera preferido Que quisiera vivir El presente aquí conmigo Quería estar toda mi vida contigo Helem Sé que fui egoísta Pero no puedo evitarlo Natsume ¿De verdad me amas? Dios ¿Todavía tienes dudas? Pero Quiero que lo digas Antes de que los celos Te afectaran Quería que me demuestres Tus verdaderos sentimientos Quería hablar contigo Buscar formas Para vivir juntos Lo siento Fui egoísta Y no pude pensar En tus sentimientos Helem Yo Pero Natsume Tú tampoco pensaste En los míos ¿No? Decimos que nos queremos Pero ni siquiera Podemos pensar en el otro ¿Cuál es el punto De estar juntos? Oye No digas eso Por favor Helem No digas esas cosas Natsume extendió Los brazos Suplicando Madre mía Din don Din don Din don Nos han jodido el momento Es la campana nocturna Regresa a tu habitación Antes de que vengan Los profesores Pero Regresa Se lo dije Sin mirarla a los ojos Sus brazos Que estaban extendidos Se desplomaron No Helem No me dejes No pude responderle Solo le hice una seña Para indicarle Que salga de mi habitación Uy mama Aquí la prota Ha demostrado personalidad Por una vez en su vida A ver Es que me estaba pareciendo Super mal Digo No me jodas Que le va a perdonar La protagonista Habiendo intentado Cargársela Simplemente Por sus celos De que nadie más Pueda observarla Porque es bonita Vamos a ver Que la medicina Le está matando Es que es jodido Porque no es que Es egoísta Pero que luego Tampoco es egoísta Para él Porque él luego dice Que yo me iría contigo A la aldea de los zombies A morirme ahí Infectado O sea Él se iría a la aldea De los zombies A morir infectado Con tal de que no le miren En el otro lado Entonces La toxicidad que roza Por un lado La locura de este señor Por otro lado Es que le quiere tanto Como ahora que estaba devastado Ana Tú me nunca has visto hacer así Por favor Y luego ¿Qué ha hecho? Ya, sí A ver Que sí que la quiere Está loco Pero está fatal en la cabeza Está loco Está loco Digo yo Si vas a irte con ella A la aldea de los zombies Que deje de tomarla ya Y os vais No sé Es complicado Ojo a ver Que dice lo siguiente El día de tus muertos llega Pero Los dos están peleados Obviamente ¿Habrá algo que Pueda hacer Para que nuestra heroína Lo perdone Por su egoísmo? Espero que el motivo Que eso Que no sea una chorrada Y que sea algo Que de verdad Igual digamos No hagas eso Natsume no Porque igual ¿Le veis capaz de hacer algo Contra el gobierno? A ver es el final Como haga algo Contra el gobierno Es un final apoteósico Es el episodio 10 Es el Lo pre al final Chicos Esto está muy al rojo vivo Sí, sí, sí Está en vuestra mano Que lo traigamos Cuanto antes Así que ya sabéis Darle mucho apoyo Y nada más por nuestra parte Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Muah! ¡Muah! Wimps Club El Cosmic Wings Dispeante energía Poder Poder Del Cosmic Si Tente en ella Contra la oscuridad Brillará La luz del Wimps Club El Cosmic Wings Dispeante energía ¡Muah!